Bueno, estoy aquí en mi trabajo Y estoy entrando ahorita de infraganti Nomás a ver las recompensas De esta merma Voy a poner un poquillo de volumen Y la combinación de dragón Acaba de terminar, quedé en el top Número 1 de mi grupo Y quedé Pues saqué los 10.000 puntos Vaya Que es lo que nos dieron Mil monedas, lo cual es basura, una dinamita Todo esto considero que es un poquito basura Pero Todo por obtener una cosa Pues exclusiva Se podría decir Vamos a ver que nos dan los cofrecitos Nunca he usado nada de esas cosas Pues si, yo diría que toda la basura Exceptuando este hermoso Hermosísimo Cuadrito Amarco Andale Chicaren si lo logró Yo pensé que No lo iba a lograr Pero si lo logró Que raro Yo no lo había podido lograr A lo mejor tiene todo el tiempo del mundo Para acabarlo Pero híjole Estuvo pal perro este evento Me pareció Aburrido No me gusta este evento En realidad Es el evento que más Híjole Lo veo Y como que no me dan ganas No sé si a lo mejor No encuentro la manera Correcta de sacar recursos Y así Pero se me hace largo Extenso Y no sé No sé Como Karen lo logró Si le faltaban como 4000 puntos A lo mejor Algo estoy haciendo mal Así también Que yo tenía esta mugre cosa Pero Está difícil Bueno Así es como terminó El evento Del dragón O de la combinación Del dragón Imagino que se abrió El Ah Pensé que se iba a usar ahorita Bueno Pues sí En este evento No me agrada mucho realmente Pero Por lo menos Sacamos Este marquito Que Son los dos marquitos Exclusivos Que ha habido hasta el momento Cool Retratos Pues tengo que Seguir salvando zorras Y ya